De 2008 a septiembre de 2014 se tienen registrados más de 2.500 feminicidios en Michoacán, de los cuales 2.100 son homicidios dolosos, manifestó Lucero Circe López, presidenta de Humanas sin Violencia. Y demandamos que el gobierno de Michoacán tenga una actitud respetuosa, seria, profesional y transparente para que se lleven a cabo las investigaciones que el equipo de trabajo, que la ley dictamine y se tenga que hacer para poner un alto a los feminicidios. En rueda de prensa la presidenta de Humanas sin Violencia indicó que la declaratoria de alerta de género ya se admitió en Michoacán, así como Morelos, Colima y Guanajuato. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. El Instituto Nacional Electoral de Michoacán registró un incremento del 100% el fin de semana, dado que la fecha límite para renovar o sacar la credencial de elector vence el 15 de enero. Andaríamos cerca de los 400, yo creo por ahí, de los 300 a 400. Pues es bastante, como cada elección, a estas fechas se incrementa casi por decirle un 100%. Otra de las razones del aumento de la afluencia en los módulos de atención de los 12 distritos de Morelia es que en este 2015 Michoacán tendrá un proceso electoral para elegir gobernador, alcaldes, diputados federales y locales. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. Una mujer hasta el momento no identificada murió víctima de las lesiones que sufrió tras ser atropellada por una combi del servicio público sobre la avenida Madero a la altura del monumento a Lázaro Cárdenas. Los hechos se registraron a las seis horas del sábado, cuando la víctima intentó cruzar dicha avenida y fue impactada por la unidad tipo Urban de la Ruta Gris, con número económico 111, misma que la proyectó varios metros para finalmente quedar sobre la cinta asfáltica sin vida. Debido a que el conductor de la combi de la Ruta Gris frenó bruscamente, otra unidad del servicio público de la Ruta Rojar, con número económico 379, se le impactó por la parte trasera sin que por fortuna se registraran más víctimas debido a que ambas unidades circulaban sin pasajeros. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Alfredo Ramírez Bedoya se registró este sábado como precandidato a la Alcaldía de Morelia por el Movimiento de Regeneración Nacional. Estamos cumpliendo con los no antecedentes penales, con el tema de no inhabilitación ante Contraloría, ante Gobierno del Estado. Yo fui funcionario público durante 10 años, todos esos requisitos los estamos cumpliendo. En la entrevista, Alfredo Ramírez se dijo seguro de contar con las preferencias de la población moreliana y destacó que el registro de los candidatos a síndico y regidores se hará del 26 al 29 de enero con ciudadanos que tengan el interés de servir a la capital michoacana, porque en Morena no se busca gobernar a través de intereses de grupos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Con un empate a cero goles en un casi lleno estadio de Morelos, debutó Monarcas Morelia al recibir a los Diablos Rojos del Toluca de José Santorino Carroso por la fecha 1 de clausura 2015 de la Liga MX. El equipo está ganando estructura, ganando solidez en la defensa, un equipo dinámico y nos faltó variantes ofensivas. Queríamos ganar, pero me parece a mí que en el primer tiempo no hicimos mérito, pero en el segundo tiempo sí, me voy tranquilo porque tampoco el rival no generó en el segundo tiempo. Para la jornada 2, Morelia visitará a los rojinegros del Atlas, mientras que el Toluca le hará los honores en el emencio 10 a los Jaguares de Chiapas. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. La precandidata a la gubernatura de Michoacán por el Partido del Trabajo no buscará la victoria en las próximas elecciones, sino otros intereses, declaró María de la Luz Núñez, aspirante a gobernadora por el Movimiento de Regeneración Nacional. Dicen que ya salió el PT con el PRD, o sea que no era cierto que quería ser gobernadora la señora Celene, quería hacer cualquier cosa, entonces aquí no estamos negociando, no queremos hacer y caer en las mismas prácticas del pasado. María de la Luz Núñez hizo su registro interno como precandidata a gobernadora por el Movimiento de Regeneración Nacional de Michoacán en la sede del Partido Político. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV.